Danilo, ¿cómo te va? Bueno, a ver, ¿qué sabes respecto a esto? ¿Es personal de ustedes? ¿Esto está confirmado? Sí, sí, Juanjo Latorre y el chico de Soto estaban trabajando ahí en una pelea grande que teníamos en la escuela 26 y no sé qué problema uno hubo ahí y bueno, uno sacó un revólver y tiene, si no me equivoco, Soto dos tiros en la parte posterior al muslo y Juanjo tiene un tiro en el empeine. Qué bárbaro. Así que ahí están yendo al hospital y van a hacer la denuncia. ¿Sabés cómo están ellos, Chiche? No, no, están bien, están bien. ¿Están bien? Sí, 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 subieron caminando en la ambulancia y todo y yo estoy yendo para el hospital. O sea, ¿están bien, digamos esto, para llevarle tranquilidad sobre todo a las familias, no? Sí, 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 están bien, están bien. Están bien que no pasó nada, no pasó a los mayores, gracias a Dios. ¿No saben bajo qué circunstancias? No, 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 ni idea porque llegamos junto con la ambulancia y la policía y los cargamos a la ambulancia pero están bien, subieron caminando, lo revisó la doctora y están bien, no pasó a los mayores. Más de eso no te puedo decir. ¿Están ustedes ahora por radicar la denuncia? Sí, 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 primero vamos a que los atiendan bien, que hagan todos los estudios que tienen que hacer y después los vamos a llevar a la comisaría. Chiche, un abrazo, gracias por confirmarnos esto, gracias. Gracias, chao. Gracias.